¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Gameplays! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la evolución de los shoot'n'ups. Hoy tenemos una cosa interesante, tenemos a Zanac, esta es la versión de NES, esto que vamos a jugar, por eso pone licenciado por Nintendo de América. Salimos de los recreativos, este juego es exclusivo doméstico, originalmente salió para el MSX, para esa serie de ordenadores japoneses, y NES, salió yo creo que muy cerca, lo que pasa es que salió para el Famicom Disk System, no se ha hablado una vez de él, pero es un accesorio que tenía la Famicom, es decir, la NES japonesa, para poder jugar con disquetes, y eran juegos más baratos, porque el formato de disquetes era más barato que el cartucho, y lo que pasa es que no se sacó internacionalmente, así que cuando, aunque el copyright original es del 86, pone ahí, eso me parece un poco raro, pero yo creo que... sí, es del 86, de hecho ese último juego que vamos a jugar del 86, eso es, sí. Entonces, bueno, internacionalmente, como no existía ese formato, se pasó a modo cartucho, pero creo que son iguales o muy parecidos, lo que sí es que luego tuvo una versión mejorada del juego que se llama Zanac X, que eso ya lo sacaron para MSX 2, que creo que eso ya no se portó a NES, lo que pasa es que yo prefería jugar este original, y bueno, es un juego de Compile, es una de las razones de estarlo jugando, que después harían Blazing Layers, este Zanac tuvo buenas críticas por su inteligencia artificial adaptativa, ¿no? El nivel de dificultad se va ajustando solo, según si el que va jugando, pues va teniendo mejor puntería, o esquiva mejor o peor, y lo llaman al sistema ALC de Automatic Level of Difficulty Control, lo cual, si lo principal de todo esto es la dificultad, en las siglas no sale la dificultad, pero bueno, en este juego controlamos a la nave AXF 6502, que me parece que es un nombre muy curioso, porque 6502 es justo el número del chip que llevaba la NES, aunque no el que llevaba el MSX, pero bueno, creo que el MSX es de Z80, tiene 12 niveles y hay powerups en cajas azules, que van por números, se puede mejorar el arma actual o cambiar el arma que hay, entonces hay 8 armas distintas, si tú tienes el arma 2 y coges un 3, pues cambias el arma 3, y si teniendo un 3 coges otro 3, pues mejoras el arma 3, o algo así, vamos a irlo viendo, me apetecía jugar un poco para ver el estado, entonces tenemos en los dos botones, tenemos ese disparo y este otro que es direccional, entonces, vale, no sé, empezarás con el 1, supongo, entonces el que cambias es ese direccional, pero ese 1, 2, 2, 2, vale, ahí me ha salido un 2, entonces ahora, ahora no entiendo, ahora mi arma es una protección delantera, y justo he cogido la protección delantera cuando me venían todos los ataques por detrás, muy bien yo, cuando te matan sigues en el mismo sitio, no te hace reiniciar la pantalla, ahí creo que nos han dado una vida por puntos, ah, pues es distinto lo del cambio de arma y los powerouts, yo pensaba que era una sola cosa, vale, aquí por ejemplo, hemos mejorado la que teníamos, por lo que sea, vale, y ahora vemos que tira doble, parece que es un poco difícil de controlar, porque según te estás moviendo, dispara para donde le da la gana, vale, tenemos tiempo para matar a este, vale, vale, lo hemos hecho, bonus y pasamos a la segunda pantalla, pero esto que me hacía un poco, me molaba jugar algo de NES para ver un poco también, que nos podíamos encontrar en consolas, jugar algo comparando con lo que estamos viendo en recreativos, y bueno, podría ser perfectamente un recreativo de dos o tres años más atrás, o sea, hasta que hemos dado un poco el salto a los gradius y estas cosas, en vertical a lo mejor, o sea, se apaña bastante bien para ser un NES, vale, tenemos un continue que no sé para qué sirve, ahí no sé qué hemos mejorado, mira, ahora tengo una especie de anillo, pero un anillo que va donde le da la gana, y el 2 es como una protección delantera, no, algo así, no, no puedo dispararla, yo creo, vale, no es el que más me gusta, porque, no, pero bueno, así los vamos probando, pero claro, por delante ya corro poco peligro, lo que pasa es que mi arma, pues, es una mierda, pero bueno, me parece muy decente esto para, volvemos al cero, que es este, el inicial, vale, pues, no hemos hecho mucho negocio ahí, vuelve a ser el boss, ¿no? vale, es darle mucho en el ojo ahí rápido y ya está, pero el continue, no sé qué mierda de continue ha sido eso, si, he vuelto a empezar la misma pantalla, pero bueno, no sé si, 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 Voy a hacer un poco más para intentar sacar... No sé por qué sigue habiendo continuos ahí, pero bueno. Porque no me deja meter contraseña ni nada, ¿sabes? Ay, si tenía ahí para elegir. Estaba empeñado en el Power APS. Venga, el 4 creo que no lo hemos cogido. A ver... Ah, sí, sí lo hemos cogido, sí. Pero ¿cómo manejo yo si iba más arriba o más abajo eso? El 2 era el que no me gustaba. Déjame de 2, anda. A ver si llegamos a algún sitio en el que podamos cambiar. Vamos a estar muy atentos a números en el suelo. Mira, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6, a ver cómo es el 6. Oh, está molado muchísimo. Me ha tocado en las pruebas que he hecho. Y cuando choca contra algo, destruye todo en pantalla. Es el puto mejor arma de la vida. Oye, por ejemplo, tiro una por ahí. Si toca con algo me quita todo y yo me puedo concentrar en el ojo. Ya está. Este arma es lo puto más. Porque en cuanto toca algo te quitas todo en pantalla. Entonces tú dejas una por ahí volando. Es muy mal si a ti queda para que no choque con algo. Antes de salir de pantalla. Por hablar dos seguidas, ¿sabes? No me voy a pasar la vida. Y haces una cantidad de puntos al estar matando todo en pantalla que lo flipas. Es un arma que no había visto en ningún shooter. Este tipo de cosas. Ay, he cambiado sin querer. O se gastan después de un rato. Ay, tengo ahí un 3. Déjame cogerlo. ¿Vale? Vale, la típica dando vueltas alrededor. Y si pudiera coger ese otro 3 mejoraría. Ah, sí, 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 sí. No le tengo que dar al botón, ¿no? ¿O sí? Y ese time de arriba a la derecha era para vencer a este monstruo, supongo. Vale, hemos llegado al monstruo de la segunda. Bueno, más o menos. O sea, tampoco me quiero enrollar mucho más hoy. Creo que no merece la pena. Y el de la semana que viene vais a ver que prefiero dejarle más tiempo, por ejemplo. Si podemos. Pero es una buena introducción. Yo creo que para ver el estado de NES en juegos shooter. Y a mí me parece muy divertido. O sea, si a ti te gustan los shooting apps. Te gastas tus dineros en los recreativos. Has estado años gastando tus dineros en los recreativos. En un Sevious, en un Tiger Ellie. En cualquier así vertical. Te compras este Zanac para la NES. Y te lo juegas en tu casa. Y yo creo que tienes buenas sensaciones. Que te estás contento, estás entretenido. Igual con este juego que con los de recreativos. Porque jugablemente es muy precioso. Es verdad que puede haber parpadea no sé qué cosa en pantalla. Los gráficos no son 100%. La música, lo mismo no tiene. Pero bueno, hemos visto durante años que había una música durante todo el juego. Y la fanfarria de morir y poco más. O sea que me parece bastante decente para el nivel de una NES. Me ha molado mucho el disparo ese que pum y te mata todas. Todas las cosas. Me ha parecido un disparo muy bueno. Y luego además tienes upgrade de armas. O sea, no sé. Me parece un juego muy completo. Para un sistema como la NES. Y para el año en el que estamos. Que esto salió en el 86. Que es que en el 86 que había en la NES. ¿Sabes? Que había en la NES en el 86. Xevious. Super Mario. Y Ghosts and Goblins. Y para de contar. No sé ni si había salido el porte de Ghosts and Goblins. Bueno, a estas alturas del año sí que había salido Zelda. A lo mejor Metroid y tal. Pero. Que muchos de los grandes juegos que recordamos de las NES. Casi todos son posteriores a este momento. La mayoría de juegos mega guays de la NES. Nacieron a partir de estos años. Todavía no había nacido Megabann. No había nacido Kirby. No habían nacido los juegos de plataformas de Capcom. No habían nacido. Pues muchos de los juegos que recordamos con cariños. Para un punto tan temprano. En el catálogo de la NES. En cuanto a calidad. Me parece muy buen juego. No me enrollo más. Nos vemos en Mind the Gameplay. Seguimos con la evolución de los shooting ups. Hasta pronto. Encaje justo donde tiene que encajar. A base de dar al motor. Venga, la hemos encajado. Musiquita. No me gusta. No me gusta. No me gusta.